Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? Soy Poker y bienvenidos de vuelta al canal. Bienvenidos al siguiente reto de los suscriptores después de una semanita de tiempo para que comentarais, para que dejarais ahí el like en el comentario que más os gustase. Y bueno, la verdad que ha habido un cojón de participación, así que voy a aprovechar para dejaros el episodio anterior, el de locura máxima, arriba a la derecha, arriba a la izquierda, donde no moleste para nada, mientras leemos uno de los comentarios que me han puesto. MrTalentCrazy es el comentario más likeado, 300 y pico likes, la verdad que son bastantes. Eh, Poker me vengo arriba con el reto. Petaneuronas, mapa, Kinoer Totem, función, te ahorras pasta para mejorar la Ruegan, sacada de caja, te metes detrás de la barra de Queer Revive y sobrevive 15 rondas, contando desde la ronda que hayas mejorado la Ruegan. Bebidas, ningún aspecto, prestigitación, premios, solo puedes coger los que te caigan en zona de la barra, no se pueden, ale, axtresarde. Bueno, este reto lo he intentado hacer, pero os tengo que decir que no depende de mí, depende de la suerte que me toque en la caja. El primer reto fue, me lo dio en la ronda 15, evidentemente 15 rondas más, no iba a aguantar detrás de la caja y menos sin Titán, porque ya sabéis que un golpe de zombie y un golpe del rayo a la vez, estamos muertos. Y en segundo lugar, la segunda partida que he jugado, intentándola subir al canal, evidentemente, no me la había dado todavía en la ronda 15 la Ruegan, ya os digo que Kinoer Totem es un mapa que tiene muchas puertas, y bueno, yo iba quemando cajas y es que depende de la suerte, o sea, si de primeras me da la de rayos, pues directamente me la mejoro en ronda 7 y podría llegar quizá, o sea, palmaría igualmente. El reto está muy guapo, sinceramente, pero es que es todo chungo, ¿vale? Entonces vamos a ir con un retillo que he visto por ahí, que ha pasado un poco desapercibido, y la verdad que me ha llamado bastante la atención porque tiene pintas de estar divertido. En primer lugar, el doble del hombre, ya no, el nombre del hombre, el nombre del hombre, el nombre del hombre. Luis Rendón, venga, dejémonos de tontería. Reto, el zombie eléctrico, mapa, pueblo, objetivo, el reto comienza desde la ronda que elija, ronda 10. Recomendado, tu objetivo es utilizar la caja y quedarte con las dos últimas armas que te dé antes de irse. Una vez que la caja cambie de posición, no puedes cambiar armas, obligatorio cambiar armas hasta que la caja se vaya. Solo puedes mejorar una de esas dos armas, pero solo puedes utilizar el arma mejorada cuando se termine la munición del arma que no mejoraste. Tu ronda objetivo es la ronda 17, pero aquí comienza lo divertido, se me va la voz. La ronda 17 debes pasarla solo con los puños galvanizados, los eléctricos, ¿vale? El reto finaliza una vez termines la ronda 17. Puedes utilizar cualquier bebida excepto titán, suerte póker, por cierto, no olvides la música épica y dale like si te gusta el reto. Bueno, directamente vamos a darle a local, vamos a poner la partidita, tengo que daros las gracias por todo el apoyo que tuvo la supervivencia en pueblo, hemos dicho. Vamos a poner la rondita 10, por ejemplo, comenzar partida, todo, 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 original. Vale, perfecto. Hubo un montón de gente que vio el vídeo, hubo un montón de gente que lo votó, hubo un montón de gente que puso los comentarios y la verdad que así da gusto, así que en este os invito a que hagáis exactamente lo mismo, que likeéis el vídeo, que dejéis vuestro comentario con el reto y que leáis otros retos, porque puede ser que, joder, el vuestro seguramente sea el que más os guste. Pero chicos, no olvidemos que quizás, seguro que hay algún reto que también puede estar entretenido, ¿no? Entonces no olvidéis dejar el like para que yo lo pueda ver mucho más fácil, ¿vale? Estoy jugando en Xbox, me he metido a jugarlo en PC, pero en primer lugar ha habido un serio problema. Y es que no me preguntéis el por qué, pero el mando en PC pues me va como con retraso. Me va como con retraso y el reto sin titán, la verdad que es completamente imposible. ¿Por qué me había metido en PC? Ya que la ronda 17 lo tengo que hacer con los galvanizados, pues he pensado, mira, lo hago con esto de lujo. Y de esta manera nos evitamos el tema de los comandazos que nos pueda pegar. Así que lo que vamos a hacer, chicos, va a ser hacer toda la pelota de zombies. Y en el momento que tengamos toda la pelota de zombies me voy a apañar para tirar de caja y quemarla. No sé muy bien cómo lo voy a hacer, la verdad. O sea, primer intento, ya sabéis que si hay fail lo tenéis al principio. Y vamos a ver cómo me apaño de momento. Creo que vamos a gastar las pocas balas que trae la M1911 para... ¿Cómo se agradece la puntería, tío? La ayuda de tiro. Madre de Dios. Bueno, en ronda 10 no hay lentos. Hasta la 15 es lo único bueno que veo. Vamos a hacernos unos cuantos puntillos. No olvidéis que tengo que coger y solo puedo utilizar las últimas dos armas de la caja. Las últimas dos armas de la caja, ¿vale? Importante. No puedo utilizar otras, o sea, tengo que quemar... ¿Y ese zombie? O sea, todavía no había llegado, ¿en serio? Vale, ahí está. Bueno, si escucháis los botones de mando, o sea, de fondo, del mando, sí. Es porque lo tengo bastante cerca hoy, la verdad. Normalmente es un juego bastante separado al mando. Pero hoy precisamente no. Vamos a tirar ya una vez de caja. Voy a tener que ir alternando. A ver qué arma... Esta no la voy a utilizar. O sea, esta directamente no la voy a utilizar. Sí que me va a tocar hacerme puntos con ella. Porque es que si no, no me va a llegar. Pero ya os digo que... Va a estar complicadete. O sea, quemar la caja... Hay veces que las cajas duran 8 y 9 tiradas. O sea, la ronda 10 seguro que la voy a tener que pasar con armas que realmente no merezca pasar. Porque no serán las últimas dos armas de la caja. Pero es que si no, no lo voy a poder hacer. Así que vamos para arriba. Segunda tirada. Yo, de todos modos, como os digo, voy a ir alternando. Es decir, me ha dado un bazooka. El bazooka ya me lo guardo. Por si acaso, imaginaos que se va la caja ahora, que no va a ser el caso, ¿no? Ahí está. Una 5-7. Bueno. Y ahora nos quitaremos el lanzagranadas este, lanzacohetens, con lo que nos toque en la caja. Si la siguiente se va a la caja, ya tendríamos las dos armas. Luego tengo que pensar qué arma de las dos mejorar. También tendré que matar un poco para conseguir... Uy, la ayuda de tiro. A veces también te puede crear conflictos, wey. Vale, perfecto. Vámonos directamente. Yo creo que me voy a quitar la ayuda de tiro después. Para que de esta manera no me meta ningún comandazo. Aunque ya veréis cómo me los metí igual. Pero bueno. Vaya retito, eh. Vaya retito, amigo. Que te has marcado. Venga. Bueno, una Galil. Si se nos fuera ahora sería maravilloso, tío. O sea, Galil y 5-7, ¿te imaginas? Si me tocan monos, cuento como que el mono no cuenta. O sea, no los podré utilizar. Me han dicho que bebidas... Solo puedo utilizar... Bueno, puedo utilizar todas, menos titán. Así que la siguiente vez que suba del tirón me voy a comprar... Quick Revive. Está claro, está claro. Vamos, sprint a pequeño. Vamos. Tira. Vale. Compramos el Quick. Monos. Perfecto. Era lo que he dicho. Mantenemos las armas. Voy a... Voy a hacer unos pocos puntos. O sea, no sé si... Es que el tengo porque son... Vamos a esperar una vez más. Vamos a esperar una vez más por si acaso. Después lo voy a pasar muy mal en la ronda 17. O sea, ¿qué cojones? ¿Cómo quieres que me pase la ronda entera 17 galvanizados? Y más en Xbox, con la de comandazos que hay. Bueno, perfecto. Hacemos la pelotica. Vamos a tirar la última vez de caja. Si me toca un arma, le tengo que evitar la 5-7. Así que, por favor, vete ya. Vete ya, maldita. Vamos. No se va, SMR. Vale, pues tenemos que hacer puntos, ¿eh? Ay, que me ha dejado. Me interesa saberlo, la verdad. Bueno, munición. Podemos pasar sin ella. Es que me da un poco de miedo palmar haciendo el pollo, la verdad. Voy a matar un poquito con la Galil. De hecho, es el arma que me tengo que quitar ahora mismo. Así que vamos a aprovechar que no me quedaré sin balas de ella. Vamos a darle ferrete. Nos hacemos 2.000 puntos, o los que pueda. Pues eso, 2.740. De hecho, con vuestro permiso, voy a pasar la ronda 10. Bueno, de hecho, me va a dejar el último zombie de la 10. Y así voy a poder tirar tranquilamente de caja. Uy, que me ha venido un zombie por la espalda y no lo había ni oído. Vale, perfecto. Nos quedan dos, por lo que veo. Vamos a quitarnos a este. Y ya está, ¿no? Vale, Galil, siempre te recordaré. Por lo menos he hecho unos pocos puntos. Ronda 10 recomendado. El tema de esto, tenéis que pensar que cuando me recomendáis una ronda, tenéis que meditar si salen bien los puntos o salen mal. Porque en esta ocasión, voy jodidete. Vale. Vale. Pues ya está. SMR y Galil. Con estas dos armas voy a tener que pasar todo, ¿vale? Entonces, voy a empezar a gastar SMR porque no tengo pasta para mejorar. Evidentemente me va a mejorar la Galil. Es algo lógico. Dios. O sea, ¿tengo ayuda de tiro o no tengo ayuda de tiro? ¿Qué pasa aquí? Sí que la tengo. ¿Y por qué no apuntabas bien, amigo? Madre mía, con la SMR. O sea, hasta que me quede sin munición. De esto va a pasar la vida. Me imagino, me imagino que si me toca munición máxima, voy a tener que volver a utilizar la SMR. No lo sé. O sea, es lo que mi cabeza me ha dado que pensar. Voy a necesitar 6.000 puntos también para los galvanizados. Con tiempo me los voy a hacer sin ningún tipo de problema. Pero bueno, ya iremos viendo. A ver. A ver, me piro de aquí ya. ¿Qué vienen? Hombre, ¿y tanto que vienen? Hay aquí un cojonazo. De todos modos, el respawn en pueblo. Ya sabéis que hasta la ronda 20 y pico es tontería hacerlo. Porque ya veis que ahí me está saliendo ya uno. Y de hecho, me acaba de dar un golpe este hombre. Madre mía lo que viene por ahí. Bueno, yo creo que voy a poder pasar por la espalda. ¡Sep! Vale, perfecto. Me piro de aquí. Uf. Quería irme, pero es que venía tanta gente de frente que me ha entrado el canguele. Pues estoy pensando en mejorarme la SMR. Por ir más rápido, la verdad. Pero es que si quiero asegurar, si quiero asegurar, lo mejor va a ser hacer así. Hacer unos los 5.000 puntos. ¿Qué me han dejado? Puedo coger bonificaciones, me dijeron. Mira, pues si me pillo eso. A ver que matemos un poquito más. Tampoco es plan de... Ahí está. Vale, perfecto. No sé si voy a poder mejorar en mitad de ronda. Es que me van a seguir viniendo. Hostia, calavera. Pensa que yo sí que me interesa incluso más que el Kaboom. ¡Voy a por ello! ¿Podré perfectamente? Sí, tiene pinta de que sí. Y además creo que solo quedan esos dos. Vamos por aquí. Madre mía, tío. O sea, es que este arma es bazofia completamente. Vale, perfecto. Vamos a mejorarnos la Galil. Y ya está. Comenzamos el reto ya. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Voy a ahorrar primero los 6.000 puntos para comprarme los galvanizados. Ya después me compro... Joder, es que lo voy a pasar muy mal, tío. Voy a palmar muchas veces. Menos mal que me deja comprarme al menos el Quirribile. A ver, que puedo matar. Puedo matar un poco. Bueno, un poco. Uno. Puedo matar uno. Vale, vámonos de aquí. Ronda 17 galvanizado. Es que te odio. Te odio. Sabéis que voy a palmar. O sea, es imposible y menos en Xbox. ¿Cómo coño queréis no mueren de una? Tengo que darle dos golpes cada vez. O sea, es que va a ser imposible completamente. La suerte que he tenido ahora es que no me ha salido ninguno por esa ventana. Pero bueno. Bueno, hasta empezar a matar con la Galil tenemos que gastar todas las balas de la SMR. Que además trae pocas. De todos modos ya le quedan poquitas. Así que... Del tirón. Ay, Dios mío. Es que tengo pánico. Os lo digo en serio. Tengo pánico. Hace que no juego en Xbox la vida y parte del otro huevo. Un montón. Vale, vamos a darles un poquito en la cabeza. 20. Hombre, si me pillas el doble tiro, esto lo adelantaría un poquito, la verdad. Mira, me han dejado calavera. Pues esto sí que me va a venir también bien, ¿eh? Además bastante bien. Vale, perfecto. Yo creo que podría campear. Sí. Sí, sí. Con el por dos. Vale, perfecto. Más puntos. Otro más por aquí. Recarga, amigo. Vale, vale. Ah, deben de quedar 4 o 5. Bueno, pues... Me quedan dos balitas. Vamos a poder utilizar la galia en la siguiente. Me voy a comprar ya los galvanizados. ¿Por qué no? Así ya los tenemos. Y lo único malo que veo es que no tengo un arma con la que pueda apuñalar... Bueno, sí. Con la esta voy a apuñalar decentemente bien. Con la SMR. Ay, Dios mío. Lo voy a pasar muy mal. Lo voy a pasar muy mal. No sé si podría campear. De momento ya me gasto estas dos balas de mierda que no me van a servir. Hostias. Compañero. Tenemos problemas. No veo nada. ¿Podré salir? Me cago en tu puta madre. Ese golpe malicioso por el lado. O se hace que no juego en Xbox, tío. La ayuda de tiro, o sea, me condena más que me ayuda. ¿Puedo ir para arriba? Espérate que aún acabaré palmando. Vale, no hay nadie. No hay nadie, no hay nadie. No sé si comprarme... Es que el doble tiro me va a venir tan bien. Que me lo voy a pillar seguro. Me lo voy a pillar seguro y ya. A ver. Malditas fuercias. Pillad. Hostio. Joder, macho. O sea, ¿qué tengo que estar haciendo para salvarme? Bueno, estaréis escuchando el mando de fondo. Es el original de Xbox y hace un ruido que te cagas. Pero bueno, lo tengo bastante lejos del este. Toma cabeza. Fuerza. Perrilla. Tenemos munición o vamos a... No la voy a pillar. No la voy a pillar por un simple motivo. Paso de tener que utilizar esta puta mierda otra vez. Bueno, nos quedan dos. Vamos a meditar bebidas, ¿eh? Importante. El doble tiro está claro. Que va a estar entre ellas. A ver. Que no me venga ninguno por la espalda. Martillete. Pueden ir bien. Vale, solo quedas tú, ¿no? No, y el otro amigo. Vale. Vamos a por el doble tiro. Quizá en un futuro me pille Presti. Ya veremos. Eh... Staminop. No lo veo necesario. Pero bueno, me va a sobrar los puntos. Así que igual... Tampoco viene mal. A ver, vamos a matarlos ya. Aquí estoy. Doble tiro. Caja. No sabes lo que me gustaría tirarte. Terra. Pero no puedo, no puedo. No me dejan, tío. No me dejan. Qué injusticia de mundo. Ay, Dios mío. De todos modos me ha tocado buena arma. Imaginaos que me toca a Galil y una pistola a Bazofia. O sea, estaría en la mierda. Estaría en la mierda. Pero bueno, dentro de lo malo me han dejado algo decente. Así que podremos hacer algo. Vamos a juntar con la SMR tranquilamente. Si me matan no pasa nada. No olvidemos que llevamos el Quick para esto. Para evitar los fails. Que de hecho ya hemos tenido uno bastante gracioso. Esa ventana está cerrada. Eso me va a venir gen... Hostias. No puede ser, tío. O sea, pero, pero... Qué hilera de zombies. Mira, me han salido seis zombies en un segundo por aquí, tío. Madre de Dios. Madre de Dios. Esto pinta fail. Ya sabéis que normalmente siempre subo la primera partida. Últimamente, siempre que juego en Xbox, no la puedo subir porque siempre faileo. Y el reto de los suscriptores está para batirlo. Vale. Joder, me acabo de comprar. Espérate que voy a por el último Curry by ya, eh. Ya estamos en la 14. O sea, esto a mí no me hace ni puta gracia, güey. Espérate, les voy a volar la cabeza ya que estoy. No veo nada, tío. O sea, es como... Como que no me siento seguro. Es algo raro. Vale, vamos a comprarnos esto. Vale, perfecto. Stamina me lo voy a comprar ya también. Y ahora me compraré el doble tiro. O sea, no me ha dado tiempo ni a utilizar el doble tiro. O sea, pero killera de zombies me venían por ahí, por favor. O sea, era en plan un respawn de ventana de The Rise, ronda 50. No sé, no entendía una mierda. No entendía una mierda, amigos. Pero bueno, no pasa nada. Seguimos vivos. Lo que pasa es que hemos perdido los quicks que son tan necesarios después. Vale, vamos a ver. Pío el martillete. Sí. Los podemos matar tranquilamente a saco. Joder. No veo. Eres el último. Vale, pues vamos a por el doble tiro otra vez. ¿Por qué no? Llevo los monos. Que he dicho que no los iba a utilizar, pero realmente... O sea, ¿por qué no los podría utilizar? Decidme. Debería poderlos utilizar. 15. Queda esta y la siguiente y empezamos ya con lo sufrido. Es que va a ser imposible. O sea, prepararos para el vídeo más largo del canal, chicos. A ver. Que tengo que vigilar sobre todo ese respawn que me da un miedo, digo. Ese de ahí. Me da un maldito miedo este respawn. O sea, es una pasada. Como empiezan a venir a saco de ese lado, se acabó la partida. A ver que mire ya. Es que siguen saliendo de ahí. Vale, mira. Menos mal que no venía nadie y podía darle la vuelta por aquí. Vale, perfecto. Bueno, pues ya están casi todos, así que me los voy a meter para adentro y vamos a hacer ahí el destrozo. Sprint, amigo. Cabeza. Bueno, llevamos doble tiro. O sea, ahora mismo esto es... GG, sí. Presti de momento no me la voy a pillar. Balas tenemos de Sora. Hacemos el respawn dentro. Como me encanta este doble tiro, tío. O sea, es que es una maravilla. Presti me la podría pillar, la verdad. O sea, lo estoy pensando. Y podría ser una muy buena opción. Llevaríamos cuatro bebidas. Yo qué sé. Más fácil sería, ¿no? Comprar esta digitación. Lo que pasa es que los galvanizados creo que da un poco igual. Ay, Dios mío. Por favor. No me quedan quick revive, ¿verdad? O sea, he gastado todo. Soy tan patético de haber gastado todos ya. Vale, a ver. Vamos a matar a todos estos. Quiero asegurarme del quick. Creo que he palmado... O sea, este creo que es el último, tío. ¡Apa! Vamos, morir rápido. Vale. ¿Estaré pillando el cabún? Sí, sí. O sea, no tengo quicks en ronda 15, tío. Esto es la polla. Vamos a aguantarla todo lo que podamos. Pillamos el cabún y después la calavera. Voy a aguantar todo lo que pueda. Todo, 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 todo. Tampoco quiero que me maten. Pillamos esto y la calavereta. Piñata por ahí. Piñata por ahí. Piñata por ahí. Piñata por ahí. Iba a cuchillar, pero es que me fío tan poco. Ya no tengo piñas, ¿eh? Pero bueno, tenemos una calavera preciosa. Nos podemos hinchar aquí a saco. No sé si pillar la munición. O sea, la 17 está a punto de llegar ya. Me debería de pirar. Vámonos. No, no voy a pillar la munición porque si no me toca gastar SMR. O sea, es que no quiero que me dé. Deben de ser últimos, ¿eh? Deben de ser últimos. Ahora va a venir lo gracioso. Que va a ser a galvanizado pasar la 17. Es decir, a puñetazo limpio, tío. O sea, va a ser imposible. Va a ser imposible. Muchas veces cuando me ponéis al reto, busco alguno que sea factible. Es decir, que lo pueda hacer. Es que este, sin titán, lo pensaba hacer en PC. O sea, empecé aún y pensaba, bueno, podré hacerlo quizás. No lo sé. Pero es que en Xbox va a ser imposible. O sea, ya os lo digo con tiempo. Va a ser imposible. Voy a palmar a la primera. Voy a palmar a la primera. Joder. Vaya lagazos. Solo puedo matar a galvanizados. Bueno, vamos a pillar el nuke. Por dos. Dios mío. ¿Cuánto decís que me va a durar la vida? Yo digo que me va a durar dos acuchillamientos. No más. Tengo que hacer la pelota. Es que lo mejor de todo es que tengo que hacer la pelota. Para poder apuñalar. No ves que lo puedo. ¿Sin titán? O sea, si me paso esto, llamarme Dios. Llamarme Dios. Doy por hecho que no lo paso, ¿sabes? Pero vosotros ir preparando una nueva iglesia poquerista. El movimiento poquerista. Yo creo que vamos a poder. Con dos pelotas, joder. ¿Por qué no? Hemos hecho más cosas difíciles en el canal. Esto debería ser un paseo. Vale, que no venga nadie. Es que me va a meter un comandazo, tío. Me vengo por aquí. Antes de morir me voy a comprar la vida de prestigitación. Que me sentiré mucho mejor. No sé por qué. Pero seguro que me siento mucho mejor. De momento, lo que voy a hacer es quitarme los lentos. Madre de Dios. Si es que hasta un lento casi me mata, tío. O sea, ¿cómo quieres que me pase esto, amigo? Uf. Uf. No puedo, no puedo. Pero ¿cómo queréis que apuñale ahí, tío? O sea, en serio. A ver, vamos a intentar llevarnos al lento ese de mierda. Si me tocara una calavera. Si me diera una calavera este hombre de aquí. Tan precioso. Nada. A ver, que se me vaya un poquito el rojo. Creo que se podía apuñalar. Sí, sí, se puede apuñalar sin que dé comandazo con esto, ¿verdad? Siempre y cuando andemos para atrás. Bueno, no siempre. Madre de Dios. ¿Por qué he cogido este reto? O sea, que le he visto de atractivo. Que le he visto de atractivo a este reto. Vamos. Vamos. ¡Uf! ¡Holy shit! Aquí había otro lento. Bueno, poco a poco, poco a poco, poco a poco. ¿Hay prisa? No hay prisa. No debería por qué haber prisa. ¡Uf! Es que los veo tan juntos, tío, que en serio me provoca dolor de todo. Se me ha roido el color. ¡Uf! 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 Se me va, se me va, se me va. ¡Vamos! Vienen dos. ¡Venid! ¡Venid, furcia! ¡Te pillé! ¡Oh! ¡Uf! Uno lento. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Es que además tengo que ir mirando uno en uno. O sea, no me vale aquí el tema de... ¡Eh! Que vienen 24, venga, darles. Pues yo pensaba que iba a morir antes, ¿eh? No os voy a mentir. ¡Apa! Te puedes liar un poco más. O sea, lo puedes hacer más difícil. Ya que no tienes titán a lo más difícil, de verdad. Yo creo que se puede hacer lo más difícil. ¡Ah! ¡Ah! Y no le da. O sea, lo que estoy padeciendo para hacer este reto, en serio. A lo mejor sería buscar una recta. Que pueda apuñalar varias veces de espaldas. ¿Cómo es esta? Vale, me he cargado uno. Me he cargado uno. ¡Me lo cargué nomás, güey! O sea, ponerme ya mismo en los comentarios antes de ver si acabo. Si lo consigo o no lo consigo. Porque estoy pensando que tan complicado como lo veía, no es. Y tengo todavía un curry bay para un fail. ¡Oh, shit! Hostia, qué susto me he dado, chaval. ¿Vale? Poco a poco. No hay prisa. De hecho, tienes aquí la pelotica ahora muy bien. Majo. Vale, vamos a venir por aquí. ¿Tú te la llevas ya puesta también? Pues no, porque falla el galvanúcle. No quiere utilizarse bien. No sé cuántos llevaré muertos. ¿Engual 10? ¡Oh, shit! Es que en una de estas, tío, me van a venir por todos lados a ver tu amigo. Reloja. Vale, bien. ¿Cómo se le apagan los ojos en el momento que mueren, eh? Siempre es gracioso estos zombies. Lo estoy pasando muy mal. Lo estoy pasando muy mal. Chicos, lo estoy pasando excesivamente mal. Pero lo vamos a intentar. O sea, esto no hay que dejarlo atrás. He hecho cosas más difíciles en el canal. Eso yo creo que todos lo sabemos. Y no miento. Lo que sí que sé es que en una de estas, tío. Me van a venir uno por la espalda. 130, 130. Es que además, como los voy tocando poco a poco, de dos van muriendo. Pero tampoco me atrevo a acercarme tantísimo como para no fallar ningún galvanizado. O sea, estoy jugando en plan canguene. Pero es que de otra manera no se puede. Vamos ahí. Aquí. Otro. Vamos. Otro. Otro. Tiene que reaparecer un par por ahí. Otro. Otro. Uepa. Vale. A ver, vueltas así no que no me gustan. Gracias. Démosle vueltas de este lado. Bueno, por cierto, perdón. Ha habido mucha gente que... No sé. Como que le parece muy extraño que haya gente que juegue con la vista invertida. Yo, desde siempre, he jugado con la vista invertida en los juegos. Es decir, ahora mismo estoy donde yo estoy para arriba y me mira para abajo. Es cuestión de acostumbrarte. No sé por qué aprendí así, la verdad. Pero me siento como más cómodo. Es raro, ¿verdad? O sea, es raro. ¿Qué cojones? O sea, si yo quiero mirar para arriba, lo más lógico es que le dé para arriba. En mi caso, no. Vamos. Vale, perfecto. Bien. Otro más. Madre mía, cómo me estoy poniendo ahora mismo. Oiga. Vámonos por aquí. Ven, ven, ven. Ven con papi, que no hay nadie. Tú y yo solos. ¿Te imaginas? Tú y yo. La noche, la luna. El sonido del viento. Me estoy hinchando. Y si te hinchas, después... Ajos lleva. Vale. Sé que... O sea, una vez tengo que palmar. Una vez tengo que palmar. Vamos. No, no me puedo fiar de esa ventana, por favor, Alberto. No hagas eso. No hagas eso. Que te viene uno, te meten la doble colleja, tío. Y se acabó. O sea, llevas un buen rato ya. Como para encima failear ahora. Poco a poco. Los lentos los vamos a dejar en medio, que no molestan. Bien. Vamos. Vamos. Vale, perfecto. Chico. ¿Te puedes decir que creo que no quedan más? ¿Te puedes decir que creo que no quedan más? ¿Te lo puedes creer? Yo no. Yo no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Uh, shit. A ver, vamos a buscar una línea recta bastante larga, como es esta. Me voy a poder apuñalar más y mejor. Forcias. ¿Qué me has dejado? Calavera. Encima me dejan una calavera. Encima me dejan una calavera. Dios mío de mi vida. 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 No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo, tío. No me lo creo. No me lo creo. No me lo puedo creer No me lo puedo creer Acabo de cumplir uno de los retos más vastos Que me hayáis puesto Superan la ronda 17 con galvanizados Sin titán Y yo con dos pelotas palmo con armas Y palmo y no palmo Madre mía, el puto amo Ya está, gente, el live favorito como siempre Espero que os haya gustado el reto Hostia, llevo un estrés encima, estoy súper tenso Pero bueno, como siempre os digo, chicos No olvidéis likear, no olvidéis compartir el vídeo con colegas Que queréis que lo vean, cualquier historia Y sobre todo, muy importante, el tema de los Se acabó la partida No puedo hablar y pensar a la vez Comentar Vuestro propio reto Likear retos que puedan estar también graciosos Y nada más que decir, chicos Espero que os haya gustado Desde mi punto de vista ha sido uno de los mejores retos Bastante estresante Y bueno, donde no se veía nada claro desde un principio Más con esos dos fake de primeras Yo creo que ninguno de vosotros apostabais un duro por mí Y aquí estoy, aquí estoy Con la vidita, el culo fino Sí señor, con un puto amo Nada más que decir, chicos Y llevo monos y todo O sea, podría haber tirado un mono para apuñalar Pero bueno, soy buena gente y cumplo el reto como debe ser Voy a echarme un poquito a puntos Y nos vemos, chicos En próximos vídeos entre dices Y hasta la próxima Adiós